¿Qué tal amigos? Soy Daniel Muñoz, el creador de Zoot One Blog y hoy os traigo un nuevo vídeo para celebrar que hemos llegado a los 2000 suscriptores en menos de 4 meses. Entonces muchísimas gracias de verdad por estar ahí y por apoyar el canal con tus comentarios y con las veces que lo compartes en redes sociales y con todos los comentarios que me envías a mí personalmente. Os lo agradezco muchísimo. He traído como decía un vídeo especial de una partida mía para celebrarlo, muchos de vosotros me lo habíais pedido y cuando podía publicar una partida mía. He elegido una partida que jugué hace 8 años contra Julio Granda en una sesión de simultáneas a 25 tableros. Yo jugaba con negras como suele ser habitual en este tipo de encuentros. Y para quien no le conozcáis, deciros que Julio Granda es un gran maestro peruano. Actualmente debe tener cerca de 50 años, 48, 49 años. Creo que a día de hoy se encuentra con una fuerza de juego absolutamente brutal, cerca de los 2700 puntos. Por aquel entonces, cuando jugamos, debía tener como 500 y pico puntos de lo más que yo. Y bueno, ha sido campeón liberoamericano, ha ganado a Kortsnoy, ha ganado a Topalov, a Kalisman, en fin, es un jugador tremendamente fuerte. Y sobre todo, lo que resulta muy entrañable de él es el carácter, la humildad y es un jugador que se ha hecho a sí mismo. Que no ha contado con demasiado apoyo de profesores y que él mismo dice que prácticamente no ha estudiado demasiadas aperturas ni demasiados libros de ajedrez. Es un jugador muy, muy talentoso. Vais a ver que es una partida muy emocionante, sobre todo al final. Y que, bueno, realmente se dan una serie de circunstancias que permiten que yo tenga un buen resultado. Pero sobre todo lo que os quiero señalar es, bueno, las palabras que crucé con Julio Granda al final de la partida y que os comentaré al final del vídeo, ¿vale? Venga, pues sin más preámbulos vamos a empezar. Julio jugó caballo f3, d5, c4, d4, d3 y c5. Bueno, hemos conseguido estabilizar el centro y el blanco juega consecuente con el tipo de estructura alcanzada que es g3. G3 es una jugada lógica, digo, consecuente porque lo que busca es dominar la gran diagonal debido a que el blanco ya cuenta con mayor presencia central gracias a estos peones que, si os fijáis, están dominando las casillas centrales de color blanco, ¿no? Entonces, bueno, una jugada de desarrollo que permite el desarrollo, mejor dicho, del alquil a g2. Yo jugué caballo c6, alquil g2, e5 para seguir con, bueno, la presencia y el control central. Ya sabéis, como he dicho en algunos vídeos, cuando jugamos aperturas cerradas o semicerradas es muy importante el control del centro. Tanto sea directamente como en la distancia, ¿no? Lo que es parte de la filosofía del ajedrez o de las aperturas hipermodernas, ¿no? Por ejemplo, este alquil está ya controlando el centro aunque sea en la distancia. Bueno, jugué 5, en roque corto y aquí hice alquil de 6. La jugada, me gustaría detenerme aquí un segundo para explicaros un concepto que quizás podáis utilizar en vuestras partidas. En esta posición, el negro es evidente que tiene que continuar con su desarrollo, pero hay que elegir cómo hacerlo. Yo elegí alquil de 6. ¿Por qué hice alquil de 6? ¿Por qué? Pues porque es la jugada que menos compromete la posición negra. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que yo todavía no sé dónde voy a desarrollar el alquil de c8. Y el caballo de g8 tampoco tengo claro si lo voy a desarrollar por f6 o si lo voy a desarrollar por e7. Entonces, de esta manera, jugando alquil de 6, mantengo todas las opciones abiertas y es una jugada flexible. Este es un principio importante en la apertura. Es decir, no comprometer el desarrollo de tus piezas cuando no tienes todavía muy claro hacia dónde deben ir. Y además, la jugada alquil de 6, que permite el salto del caballo a e7, también posibilita que en un futuro se pueda jugar con la idea de f5. Bueno, vamos a ver cómo continuó la partida. El blanco jugó e3. Una jugada lógica para golpear la estructura central y abrir líneas. Caballo de g8 e7. Come. Tomo. Caballo de b8 e2. El blanco se dirige y continúa con su presión, bueno, no tanto presión, con su control de las casillas blancas centrales. En roque. Caballo a e4. Y podemos decir que prácticamente la apertura está finalizada. ¿Vale? Todos, tanto el blanco como el negro, hemos desarrollado todas nuestras piezas. El alfil blanco de casillas negras y mi alfil de c8 están ya jugando, pese a que no se han movido. Si os fijáis, vamos a poner la flecha bien. Los alfiles ya están jugando, los dos contendientes se han enrocado. Y ahora entramos ya en el medio juego, que es donde vamos a iniciar las operaciones estratégicas y va a llegar la parte más interesante de la partida. En esta posición yo jugué alfil g4, que no es una buena jugada, porque no es una jugada que sea necesaria. Yo creo que en esta posición, aquí, aunque alfil g4 no es un error, no es un error grave, pero sí que yo creo que es una pequeña impercisión. Hubiera sido mejor jugar caballo g6 luchando contra la idea del desarrollo del alfil a f4. El blanco hubiera podido jugar alfil g5, imaginaros, aquí f6, alfil d2, y bueno, la posición está igualada. Y yo estoy jugando con la idea de jugar por casillas negras, ya que el blanco está intentando controlar sus casillas blancas, yo voy a presionar en las casillas negras. Parece que hubiera sido más consecuente, pero bueno, como os digo, hice alfil g4, h3, alfil h5, caballo por d6, dama por d6 y alfil f4. Ahora se ven muy bien, en esta posición, las consecuencias de no haber jugado caballo g4. ¿Os acordáis que en la variante anterior yo tenía un caballo, perdón, caballo g6, yo tenía un caballo en g6 que hubiera venido muy bien para cargarse este alfil de g4. Pero ahora ya no lo tengo, ¿no? Entonces, bueno, hubiera sido un poquito más preciso el anterior. Hice dama d7, g4, alfil g6 para que no me coman, caballo h4, la jugada de caballo h4 tiene un doble propósito, por un lado desaloja la columna f para que el peón pueda avanzar y jugar a f4. Ataca alfil y también, bueno, el caballo en un momento determinado se puede dirigir a f5, ¿no? Voy un poquito rápido porque me detendré solo en los puntos clave. Torre d8, una jugada de desarrollo normal, dama d2, otra jugada de desarrollo normal que lleva a la dama a una casilla donde controla mejores diagonales y además se posibilita la comunicación de las torres. Y aquí yo creo que jugué bien, que fue la jugada f6. F6 sigue un concepto interesante. Y os voy a intentar explicar cuál es. En este momento de la partida existe equilibrio de material. Los dos tenemos los mismos peones, tenemos las mismas piezas menores y mayores, pero si os fijáis, estas piezas menores no son iguales. El negro yo tenía dos caballos y un alfil y el blanco tenía dos alfiles y un caballo. Esto lo que me está indicando es que hay un desequilibrio de piezas menores. Entonces, ¿el desequilibrio cuál es? El desequilibrio es que este alfil, vamos a quitar, a ver si como quitamos esto, que este alfil, este alfil de casillas negras no tiene rival. A mí me han comido mi alfil cuando estaba en d6, mi alfil de casillas negras, y este alfil de f4 no tiene rival. Es decir, mi alfil de casillas negras no está en el tablero y por lo tanto no se puede oponer a él. En cambio, el alfil de casillas blancas sí que puede ser controlado en un determinado momento por mi alfil. Imaginaros, os voy a decir jugadas absurdas, pero para que entendáis lo que quiero decir. Si este alfil avanza a d5, yo puedo obstruirlo con alfil f7. Perdón, si el alfil de casillas blancas se viene a e4, yo puedo capturarlo con mi alfil de casillas blancas, pero eso no puede suceder con el alfil de casillas negras. Entonces, esta jugada, la jugada f6, es una jugada interesante de concepto que tiene un doble objetivo. Por un lado, persigue crear un puesto avanzado para mis caballos, ya que tengo un caballo de más, necesito que mis caballos estén en puestos avanzados y bien ubicados. Y por otro lado, como no tengo mi alfil de casillas negras, domino las casillas que pueden ser útiles para el alfil de casillas negras de mi rival. Os fijáis la cantidad de casillas negras que están controladas. ¿Por qué? Porque las casillas blancas ya las tengo controladas con mi alfil. Entonces, creo que esta jugada fue interesante. Granda me comió el alfil, aunque no creo que esta jugada fuera necesaria en esta posición. El blanco puede posponer la captura, puede jugar una jugada de desarrollo normal. Ya que está... bueno, no sé si decir que está un poco... Bueno, yo creo que la partida está más o menos igualada, pero yo creo que no hacía falta todavía definir este cambio. Pero bueno, tampoco pasa nada. Comió... Vamos a echarlo para atrás. O sea, comió... Yo comí con caballo... Y aquí... Julio hace alfil G3. Esta jugada es una jugada muy consecuente con la posición blanca y con cómo ha estado jugando hasta ahora. ¿Qué es lo que persigue? Persigue, por un lado, jugar F4... Y buscar una expansión en el flanco de rey y a su vez controlar la importante casilla para el negro, que es la casilla E5. Esta casilla es muy importante para el negro porque es el punto de paso para sus caballos. Pero la jugada F4, si el blanco consigue jugar F4 o juega F4, imaginaros que ha jugado F4, tiene un importante defecto y es que deja de controlar la casilla E3. Y vais a ver que esto tuvo una importancia sustancial en el desarrollo de la partida posterior. Aquí jugué F5. Buena jugada. Abre líneas. Abre la línea de F, si me dejan. Y por otro lado estamos amenazando directamente... Capturar un peón, ¿no? El peón de G4. Y además ahora no es tan importante que no se controle la casilla E5 porque la tenemos controlada. Quiere decir, que no es tan importante que se controle por el peón de F6 porque la tenemos controlada por la torre, por el caballo y por el otro caballo, ¿no? Entonces esta jugada es posible. F5. Granda comió. Yo comí. Y aquí yo creo que el negro ya... Aquí ya estaba un poco mejor. La jugada correcta, o por lo menos así la correcta, pero por lo menos la más normal, no sé, seguramente hubiera sido torre de AD1 protegiendo la debilidad de D3. Y luego en un futuro intentar llevar la torre a E1. Pero Julio Granda cometió aquí un error muy grave para cualquier jugador, pero para un gran maestro todavía más. La verdad es que me sorprendió mucho cuando vi en el tablero la jugada F4 en directo. Es un error muy grave. ¿Por qué? Porque el hueco tremendo que se deja en E3 es lo que me permite a mí activar todas las piezas, ¿no? Entonces jugué torre E3, estamos tocando el alfil, estamos tocando el peón de D3. Hace torre F3, protege ambas amenazas, torre por F3, alfil por F3, pero dama por H3. Y aquí ya tenía un peón de ventaja y me sentí con opciones de ganar pese a que la diferencia del nivel de juego es absolutamente brutal. Ganar un gran maestro incluso con partidas simultáneas es muy muy difícil, ¿no? Pero aquí me veía yo ya un poco optimista. El blanco jugó alfil de 5, jaque, rey H8 y dama H2. Una buena jugada. Yo creo que desde el punto de vista de concepto es una buena jugada. El blanco tiene mucho más nivel que yo. Puede buscar el cambio de dama si entrar en un final, puede provocar el cambio de dama si entrar en un final en el que yo voy a tener mucho más difícil la partida que la posición actual. Porque, ¿por qué? Porque es mucho más fácil atacar que defender, como siempre os digo. Y porque siempre en los finales los grandes maestros son capaces de encontrar sutilezas técnicas que un jugador de otro nivel, un jugador de un nivel más bajo, como soy yo, como era yo en esta partida, se va a encontrar con dificultades. O se puede encontrar con dificultades. Yo jugué mal. Jugué dama por H2. Aquí no hay que cambiar las damas. No es excusa, pero también es cierto que ya prácticamente no quedaban partidas que todo el mundo había ido perdiendo. Y quedábamos como 3 o 4 tableros. Y claro, Julio movía muy rápido y yo un poco apurado. Cambié damas, mala jugada, porque lo lógico aquí es jugar dama G4. Si estás atacando con todo, no puedes cambiar damas. Es un error de concepto importante. Pero, ¿qué pasa? Que yo me dejé llegar por esta idea. Dama por dama, rey por dama y caballo por F4. Dije, bueno, cambio damas y es que me estoy llevando otro peón. Tengo dos peones pasados y a pesar de que jugamos en una posición abierta de pareja de alfiles contra pareja de caballos, yo me veo bien. Yo creo que puedo ganar. Pero vais a ver como las cosas no son tan fáciles. El blanco jugó alfil por F4, torre por F4. Y aunque, como os digo, tengo dos peones de ventaja. Dos peones que además están ligados y están pasados. Pero existe un desequilibrio, de nuevo, de piezas menores. El blanco tiene un alfil contra el que yo no voy a poder luchar porque no puedo alcanzarle de ninguna manera. Y además cuenta con apoyos importantes en las casillas centrales gracias a los peones de D3 y de C4. Y la cosa no es tan fácil. No es tan fácil. Y vais a ver que hubo opciones por ambas partes. Torre por F4. Torre 1. Amenazando mate en una. Y activando la torre. Y aquí es el momento de pensar cuál es el plan por parte del negro. El plan por parte del negro solo puede ser uno. Que es avanzar los peones del flanco de rey que es donde cuenta con ventaja. Entonces la jugada fue G5. Una buena jugada. Rey G3. Rey G7. Y aquí Julio Granda hace una jugada que me parece también muy interesante y muy instructiva. Que es alfil por C6. Me vais a decir, hombre Daniel, me acabas de decir hace un rato que el alfil de D5 es un alfil superior al caballo. ¿Por qué razón Julio Granda, que es un jugador que sabe muchísimo a C3, decide cambiar este alfil por el caballo? Pues tiene una explicación y es la siguiente. Y es que a pesar de que el alfil en esta posición abierta y debido a la estructura central de casillas blancas, el alfil, como os digo, es una pieza superior a mi caballo, el blanco lo que hace es cambiar una ventaja por otra. Es decir, cambia su alfil, yo capturo, pero a cambio está creando, si os fijáis, una, dos, tres debilidades... que pueden ser alcanzadas por esta torre. Entonces, en el final, en el final de torres, es muy importante, esto es algo que también os explico en mi libro, es muy importante que activéis las torres incluso, aunque haya que hacerlo a costa de sacrificar algún peón. Es mucho más importante, esto ya os digo que es una regla general, no siempre es así, pero casi siempre es más importante activar las torres que a cambio de material, que mantenerse pasivo. Entonces yo capturé, jugo torre 5, está atacando los dos peones, ahora voy a ponerlo así en rojo, rey g6, lógicamente protejo mi peón que está pasado y que está ligado, torre por c5, torre g6, protegiendo el peón, d4, h5, a4 y torre e6. Torre e6 no es una mala jugada, pero en esta posición, en la que es importante llegar tan rápido y que el blanco me está apretando por el blanco de dama, tenía que haber jugado h4. H4 y si rey h2, g4. Y ir con todo, esto es lo que tenía que haber jugado, pero bueno, hice torre e6, cebándome en la idea de capturar el peón de d3, b5, g por b5, a por b5. Y aquí hice una jugada mala, indirectamente, h4, jaque. Que por fortuna, Julio defendió mal, hizo rey g2, pero si el blanco hubiera jugado aquí, rey g4, ahora la partida puede ser tablas, porque a mí me están comiendo este peón y no lo puedo defender. ¿Cómo hubiera podido seguir? Imagínate, torre a e3, torre por g5, rey f6, rey por h4, torre por d3, rey g4. Y yo creo que esta posición no se puede ganar, esto yo creo que son tablas. Son dos peones contra dos peones, o aunque yo tenga un peón pasado, él también tiene otro peón pasado. Y imagino que las torres acabarían comiéndose los dos peones. Entonces, por eso digo, que en esta posición h4 fue un error. Había que haber jugado torre 3, pero bueno. H4, rey g2, por suerte, Julio Granda hizo rey g2. Torre 3, torre d5, torre por d5, c5, rey h5, c6. Como veis, la partida es muy emocionante. O sea, a pesar de que estoy mejor, el blanco tiene sus opciones. H3, rey g1. Y en esta posición, os quiero preguntar, si queréis podéis parar el vídeo, cómo podíais haber ganado ya directamente la partida. No fue como jugué yo, pero mira, nos sirve para que podáis aprender algo. Si queréis podéis parar el vídeo, dedicarle 5 minutos y ahora seguimos con el análisis. Pues la jugada correcta, aunque es un poquito menos natural, es rey h4. Yo jugué, vais a ver, rey g4. Digo que parece más natural porque, bueno, centralizas el rey, estás amenazando llevar el rey a g3. Pero el blanco aquí podía haberse defendido con la jugada torre c5. Me están amenazando que el peón avance y corone. Y es que no lo puedo evitar, porque si torre d1, rey h2, rey h4, para intentar avanzar el peón, c7, torre d2, rey g1, torre d1, rey f2, h2, corona y corono. Y esto, bueno, tengo dos peones de más, pero esto imagino que van a ser tablas. Esto no lo voy a poder ganar. Entonces, tras rey g4, el blanco, perdón, el negro, el blanco, perdón, debió jugar torre c5. Pero jugó, afortunadamente para mí, c7. Y esto me permitió ganar, que ahora lo veremos. ¿Cómo deberíamos haber jugado en esta posición? Pues rey h4, que evita las variantes anteriores. Y si ahora torre c5, ahora sí puedo hacer torre d1, y si rey h2, g4 y estoy ganando mate, estoy ganando. Bueno, hizo c7 y tras c3, torre c3, perdón, el blanco se rindió, ¿no? Porque ya no puede evitar el avance de los peones y está perdido. ¿Cómo hubiera podido seguir la partida? Pues imaginaros, si te comen aquí, rey g3, estamos amenazando mate. ¿Qué hace el blanco? No puede hacer nada, imaginaros, se viene aquí para proteger el mate, torre c7 y está perdiendo, ¿no? Está ya con dos peones de menos y no tiene forma de defenderse. Bueno, os decía que al final de la partida estuve un ratito hablando con Julio. Le dije, siento, o sea, estoy muy contento por haber ganado, pero por un lado también siento haberte fastidiado las simultáneas. Y la verdad es que fue una persona con un, no sé, con un talante muy positivo. Me estuvo contando que había jugado muy bien el final por el avance de los peones y que él reconoce que había cometido un error muy grave cuando jugó F4, ¿no? Pero nada, lo vivió todo con mucha naturalidad y la verdad es que me llamó mucho la atención, lo que os digo, ¿no? El talante de Julio Granda que, bueno, que demostró que la grandeza se tiene no solo en el tablero sino fuera de él. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como sabéis, somos 2.000 suscriptores al fin. Y espero que te haya gustado, como digo, y que lo compartas en redes sociales y le des la manita arriba si ha sido de tu agrado, ¿vale? Gracias por seguirme y un cordial saludo. Gracias por ver el vídeo.